Salve o populus heroicus, salve o patria inmortalis, Crenatis un fili tui, confide ideali, Vitus velatolo, visio pioneo, Visio gusti, o bimici, in amicus coribus, Juventus, juventus, verestat y purfiti, Invitat, espelitat, tus cantus, granite pa'vi, Juventus, juventus, verestat y purfiti, Invitat, espelitat, tus cantus, granite pa'vi, Roma e ultrafidecles, renatis un romani, Juventus, chisareus, renova, Pro, futura velo, pro, letitla, bolivis, Pro, pachet, la urea, pro, panice, Cuipatria, renuntili, a vero, Juventus, juventus, verestat y purfiti, Invitat, espelitat, tus cantus, granite pa'vi, Juventus, juventus, verestat y purfiti, Invitat, espelitat, tus cantus, granite pa'vi, Oet, ay, tardi, pitxequez, Dominia arricolatet, Supelbia romano, Vida en chisar y llorada, dulce y dulce papel Y no mitas un sercitos, y nos tendan Sin la veneris, restituy y briches Lloran tú, lloran tú, ver esta divinidad Y no mitas un sercitos, y nos tendan Sin la veneris, restituy y briches Lloran tú, lloran tú, ver esta divinidad Y no mitas un sercitos, y nos tendan Sin la veneris, restituy y briches